¡Ahhh! ¡Monti! ¡Hombre de ti subeco! ¡El 21 de aterro! ¡No sabemos que hay mundo! ¡Ce de suña! ¡No pita! ¡Cigola, cigola, 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 cigola! ¡Cigola, cigola! ¡Vada la gente no, un buco de oro! ¡Ele division de pasapete, no se le racontero! ¡Cigola, cigola, 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 cigola! ¡Ahhh! No te olvides, porque no te franklo No te olvides, porque no te liかís No te olvides, porque no te perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!